Hola, estamos aquí en directo desde Madrid. Esto es Think Commons, una serie de sesiones en directo que tienen lugar todos los miércoles a las siete y media, horario de Madrid. Digamos que estas sesiones tienen como tema general la cultura libre, el procomún, el open government y todo lo que es colaboración y creación colectiva. Digamos que es un tema bastante amplio y lo que hacemos normalmente es cada semana tener un invitado que nos habla de un proyecto, de un tema, de una idea. Cada semana escuchamos y intercambiamos, comentamos cosas nuevas con gente nueva. Hoy vemos con nosotros, es lo que digo siempre, otro amigo, está con nosotros hoy Jorge Medall. Jorge Medall es diseñador industrial y ha trabajado en la ingeniería escénica y ha trasteado también con temas de vídeo, de audiovisual con el colectivo La Casi Negra que hemos tenido ya invitados en un par de sesiones, hace un par de sesiones y que ahora, digamos, se dedica a, digamos, investiga y piensa en procesos de diseño y fabricación local en un mundo de verdes. Ya él se presentará más en detalle y presentará, digamos, el proyecto Oblo Mosca, un proyecto bastante innovador en todo lo que es la fabricación digital aplicada justamente, como decíamos, a lo local y teniendo en cuenta todos los cambios y los contextos que nos trae Internet. Así que, sin más, yo te paso la palabra y pongamos la presentación y ya está. Hola, buenas tardes a todos y ya empiezo. Para que siga la presentación, puedes poner ahí, perfecto. Aquí tenemos, pues nada. Esto que vamos a hablar se llama No habré idea sino las cosas. Aquí tenemos mi Twitter Oblo Mosca y el tag, el hashtag que usaremos si alguien quiere tuitear es este, si no cosas. Sí, digamos que, bueno, muchos de los que nos siguen ya saben que usamos mucho Twitter y siempre hacemos referencia a los usuarios de Twitter y a los hashtags. La verdad es que si tuiteáis utilizando ese hashtag nos viene muy bien porque luego al final de la sesión recopilamos toda la información y si usáis ese hashtag nos viene bien para recopilar la información. Bueno, no habría idea sino las cosas. El título, en verdad, tampoco creo que diga nada sobre lo que voy a hablar. Simplemente era una frase que leí que me gustó más allá. Una frase de un poeta americano que yo ni siquiera he leído ni sé en qué contexto la dijo pero me sugería algo. Un poco también eso. Un modo en el que yo interpreto un poco como un modo en el que la digitalización hace que empecemos a... La arquitectión de los objetos hace que empecemos a pensar en lo físico cosa que hasta ahora en Internet era algo que no se trataba, ¿no? Apenas. Hay que darle aquí, espera. Ah, vale. Sí. Ya me ha presentado más o menos Domenico. Yo soy Jorge Meral. Mi Twitter personal es de Mio de Isai. Tengo múltiples personalidades. Algún día tenemos una sesión sobre... Sobre Mio de Isai. No sé. Una sesión y más. Creo que hasta hoy era una identidad secreta. Hoy está saliendo a la luz. Mi madre la descubrió una vez y ya creo que ya dejó de ser menos secreta pero bueno. Sigue siendo. Soy diseñador industrial, también soy maquetista y fui prosumida audiovisual porque estuve... Eso. Trabajaba en el colectivo de la Casa y Negra y... No sé. Supongo que sigo siendo prosumida audiovisual. No sé si se puede dejar de ser. En cualquier caso ahora estoy trabajando en un proyecto personal que es Sobdomovka que está empezando. Tampoco es muy bien hacia donde se va encaminando. Sé que trabaja en el entorno del diseño y en el entorno de la fabricación básicamente y que su contexto es Internet porque si algo aprendí en la Casa y Negra es que el contexto de Internet lo cambia todo, ¿no? Lo ha cambiado todo y que sé ya que... Y yo soy finalmente... Y creo finalmente que también lo hará en el mundo de los objetos y del diseño, ¿no? O sea, ya lo está haciendo. Ya... En los últimos tiempos se ha estado viendo cómo ha transformado la forma de fabricar y de consumir productos. Poco a poco sale la presentación y de ahí iremos derivando en otros asuntos que hayan tocado tan sencillamente los temas. Bueno, lo único que pedía es un vídeo de presentación. Este va a ser el que voy a poner y esto es el futuro. La impresión 3D, la fabricación digital, tanto os daos sale como que es el futuro, pero es un futuro que ya lo era en 1986 cuando se empezaron a patentar estos sistemas. Este vídeo va un poco sobre eso. Vamos a poner el vídeo. Aunque yo últimamente con el futuro ando un poco... Ya no crees que sea el futuro esto, Domenico. Tú que tantamente nos lo decías. Es este otro. Y lo vamos a poner. Ya también tenemos que hacer una sesión sobre el futuro, de hecho, pero tantas cosas... El futuro no es lo que eran. Ya no es lo que era así. Desde la revolución industrial hemos aprendido a hacer cosas, muchas cosas, rápidamente y rápidamente. Sin embargo, no estamos tan buenos a diseñar cosas rápidamente y rápidamente. Por ejemplo, la industria de auto paga dos veces más de dinero diseñando partidos que lo hacen en hacer. Todo eso se va a cambiar, gracias a una nueva invención llamada la estereolithografía. Aquí es lo que funciona. Supongo que te diseñe un nuevo widgeto, en este caso, un nuevo y mejor distribuidor cap para automobiles. Next, te gustaría hacer un prototipo, un test widgeto, antes de ir a más producción. En los días, la industria producida producida modelos de clay, un proceso tanto y tiempo de la estereolithografía, este computador usa un laser beam a literalmente crear un exact 3D replica de tu diseñar. Creo que un buen modo de descripción es llamar un 3D printer. Charles Hall es el invento de estereolithografía. En el broadest sentido, podríamos decir, lo que es lo que es lo que Xerox o el procesador o ambos dos do do para el office environment. estereolithografía, el objeto es creado de un polo de plástico. El plástico hardens donde es por el laser beam . volvemos a presentación y ahora Jorge nos explica por qué nos has puesto este vídeo. ¿Esto es el futuro? Esto es el futuro. Es un poco un sentido todo, el futuro en ese momento, por lo tanto, quizás, sí que la verdad que es el futuro, como ya estamos en ese futuro, ahora mismo es el futuro de aquel pasado, que es nuestro presente. es un poco lío todo esto, pero ahora mismo se dice que es el futuro, quizás esta tecnología en sí misma, pero la impresión 3D, la fabricación digital, está un poco de orden del día. ¿Cuál es la diferencia entre lo que planteaba este vídeo? Aquí tenemos la tecnología que funcionaba a nivel industrial, eran productos muy caros, no funcionaba, y lo que ha sido, lo que ha cambiado que esto esté en lo doméstico, aparte de proyectos que ha habido, después hablaremos de hardware libre, que han ayudado a su difusión, ha sido internet, internet ha permitido que, y la digitalización de los objetos, ha permitido que lo que era un campo donde solo trabajaba la industria se pueda distribuir y que como transforma todas las industrias culturales, pues el tema de la fabricación lo está transformando también. Por lo tanto, ya estamos en el futuro y yo creo que es una forma que no se imaginaba. ¿Nos hablabas también de esto ahora un poco en la sesión o cómo internet afecta y tocaremos? Vale, nos tocamos todos los palos. Así que preparados. Al público de internet le gusta decir la voz de internet, es así. Ya. Por favor. Si le hablan bien o si le hablan mal. Si no, la gente en el chat nos critique y aquí estamos bueno, esto es cuando tenía que preparar la charla a mí estas cosas me costaban un poco. Creo que es la primera vez que voy a hablar durante una hora seguida y estaba ahí intentando divagar y decidir qué camino iba a seguir, qué línea iba a seguir para la charla y me estaba haciendo un esquema que era más o menos algo como esto. Yo quería partir de Odomovka como de proyecto que haría con unos ejes centrales sobre los que se sustenta unos pilares y después a partir de ahí pues hacer direcciones a diferentes temas que se tocan afinar unos con otros siempre porque todo está conectado en este mundo. Pedazo de gráfica. Así que nada, partiremos un poco del centro y nos iremos yendo para uno y para otro. Luego ya cuando colgaremos el PDF ya... La pueden ver en detalles. Igual si habéis detalles se dan cuenta que a lo mejor es un poco... Es como estos dibujos de los arquitectos que yo he ido aprendiendo a apreciar, ¿no? De que hay muchas líneas y mucha información pero en verdad nada tiene sentido. Pero la composición es importante. Los colores, las flechas... Ya, sí, sí. Así que nada, así que vemos... Así, simplificando. Esto ya es más sencillo. Ah, bueno, aquí... Partimos del centro como decían, tenemos Odomauka que se sujeta en cuatro pilares principales que son los importantes de este proyecto que son el tema del Open Design, el diseño abierto, la fabricación digital, la fabricación personalizada, también, como decía antes, todo está un poco intercambientado y iremos viendo un poco esas conexiones que establezco yo por lo menos cuando me interesa a mí y la fabricación local, ¿no? Entonces, en torno a estos cuatro ejes se irá elegiendo todo además. Voy a hacer una breve descripción de cada uno de ellos y después ya vamos continuamente. El Open Design pues es como es el... incorporar los principios del Open Source al diseño, ¿no? O sea, facilitar toda la información, hacer pública toda la información necesaria para reproducir un diseño. serán ya los planos, serán listas de materiales, instrucciones de cómo ensamblarlo, todo lo que sea necesario para que cualquiera pueda copiar ese diseño si dispone de la tecnología para hacerlo. La fabricación digital, la fabricación digital, pues, todo aquello que utiliza tecnologías que interpretan unos archivos digitalizados, sean planos, modelos 3D y que es para fabricar las cosas, ¿no? Para fabricar objetos. O sea, tú generas un archivo CAD diseñado por ordenador y la máquina directamente es capaz de interpretarlo y saca un objeto, ¿no? O sea, su forma de descodificar, o sea, transformar ese archivo CAD a un archivo para la máquina, ¿no? El CAD-CAM, que se llama, y a partir de ahí, pues, no hay como un intermediario más allá de que ponga el material en la máquina o colocar las cosas, ¿no? Porque no es un proceso tan artesanal como otro. O sea, fabricación digital. Fabricación personalizada, pues eso. Tú puedas hacer exactamente lo que necesitas hacer. Bueno, y cada una de estas cosas es un poco, o iremos después contando ejemplos o cosas particulares que nos puedan interesar. Y la fabricación local, pues, es un poco en contra de la fabricación centralizada y de cómo esto puede afectar y cómo ahora es posible y cómo se... y cómo se enfrenta a ello a través de la fabricación digital, la fabricación personalizada, de Open Design, cómo hacen posible la fabricación local de un modo más eficiente que a lo mejor que anteriormente. Y, nada, esto es un poco cómo yo veo la conexión, O sea, en el fondo, el diseño siempre va ligado a la fabricación. O sea, no puedes entender la fabricación, no puedes entender el diseño si no estás pensando en cómo lo vas a fabricar, ¿no? Entonces, en modo más o menos la idea es eso, ¿no? Es partir del diseño abierto y que la distribución de ese diseño gracias a la digitalización, gracias a Internet, se pueda llevar a una fabricación digital. Es decir, la distribución va a ser siempre, esto también lo veremos más adelante, la distribución va a ser siempre del diseño, ya no tanto del producto, ¿no? Entonces, esa fabricación digital que tú, ya que tú, que tú puedes conseguir tener, lo ideal es que la busques localmente, así eliminar la distribución de materias que es un poco en lo que se basa la centralización y que genera, pues, economías de escala porque te exigen un objeto medio en contra de un objeto personalizado, ¿no? Que no es, que no es asumible para una gran empresa, ¿no? Porque lo que les importa es hacer muchas cosas de un mismo producto y no una sola cosa, ¿no? A nivel económico es mucho más útil la cantidad. Entonces, pues, a partir de Pennyside nos vamos a la fabricación digital, la fabricación personalizada y todo esto se, eso, va a ser la fabricación local como, como ideal, Como ideal de Odomoca. Evidentemente, esto es el proyecto hacia donde va dirigido no va a intentar ser como una forma de, una duda así, igual es un poco tonta, pero, exactamente, diferencia entre fabricación local y fabricación personalizada, ¿no? ¿Cuál, cuál? No acabo de... Sí, bueno, fabricación personalizada es la que... Que me hago yo mismo, eh... Sí, aquí hay un mejor fabricación también, se puede decir diseño, ¿no? O sea, un poco, fabricación digital, o sea, esta línea en el fondo todo lo que estaba... Ah, vale, es como... Un libro, ¿no? O sea, sí, pues, fabricación personalizada, lo que tú puedas llegar a necesitar, o sea, lo diseñas personalizado para ti después de fabricar, o sea, como el mercado de una sola persona, ¿no? Para ti... Es decir, para personalizarlo ya lo estás diseñando, ¿no? Claro, tú diseñas personalizado, ¿no? Pues, el diseño paramétrico que te permite... Y después eso, la fabricación local, pues, ese diseño personalizado verdaderamente, pues, no te exige que sea global, de hecho, hay ahora un montón de páginas web, estas de fabricación digital, en las cuales tú haces un diseño personalizado, tuyo propio, lo subes a una página, se lo envías, lo subes, se lo envías a quien quieras, y ellos tenían el objeto, ¿no? Entonces, eso sería fabricación personalizada, pero en verdad es... no es el local, ¿no? No tiene por qué ser local. Sí, porque te lo mandan de cualquier sitio. Te lo mandan de cualquier sitio, ¿no? Y eso, de hecho, bueno, eso ha sido un cambio, bueno, no ha sido un cambio, pero ha sido un servicio que ha, el año pasado, que está un poco un éxito. O sea, Saveways, por ejemplo, que es una empresa que, de tipo, únicamente lo que hace es imprimir en 3D, en diferentes materiales, con diferentes tecnologías, y es que lo que había pasado, distribuyó 80.000 productos. 80.000 productos, pues, hay otras páginas, ¿no? O sea, Ponoco, que ya, también es de fabricación digital, pero ya mezclan, no solamente impresión 3D, ¿no? Porque también corte con láser, otro tipo de tecnologías. ¿Nos pones referencia de ello, luego, en la presentación? O, bueno, de alguna forma, luego, de esto en concreto, no pensaba hablar. Os pondremos luego en el resumen, que publicaremos los enlaces. O, bueno, si hay alguien en el chat, que a lo mejor conoce, lo puede, puede ir poniendo las webs estas, ¿no? Como decía, que se llamaban, ¿cómo se llaman las webs? Sí, Saveways, y Ponoco, son así como, las más importantes. Vale, bueno, esto sí, de todas formas, si no, las pondremos. Sí, y, como decía, Bueno, si ves alguna pregunta, la puedes leer, para que todo el mundo loco se quede grabado, y contestarla, o sea, eso... Sí, bueno, aquí me, J.M. Lauye, no sé si una pregunta, una afirmación, ¿fabricación local puede ser comunitaria? Sí, claro, la fabricación, o sea, de hecho, la fabricación local se basa, se fundamenta en, bueno, se fundamenta no, pero se basa en comunidades, ¿no? Muchas veces, ya también hablaremos de diferentes modos de que se forman estas comunidades, ¿no? Tienes ejemplos de comunidades en torno a, pues sí, que se sustentan, hecho todo esto, la comunidad es súper importante, ¿no? Sea local o sea global, a través de internet, o sea local, es lo que hablábamos antes, ¿no? Que el diseño, la distribución del diseño sea global, porque tú diseño donde quieres, lo distribuyes, y cualquiera puede cambiar, eso lo permite el hecho de que sea digital, y después eso, la fabricación sea local, ¿no? Es lo ideal, ya no solamente ecológicamente, y eso, un poco, por tener un mayor control eso de que mayor libertad de elección, No siempre el objeto que tú ves en la tienda y tienes tres modelos distintos, y no puedes empujar mucho más. Vamos a empezar un poco por el Open Design, un poco, así de cosas, unas y otras, tampoco, no hay una condición. En el Open Design, había un artículo, yo creo que aparte habéis intervenido muchos de los que os habéis pasado por aquí, ¿no? En los comentarios de Ignacio Alviva sobre las mezcladoras, ¿no? Que decía que, que a conocer de ahora siempre habían sido Open Design, ¿no? Sí, sí. Y realmente es que el diseño, yo creo que siempre ha sido, siempre ha sido un diseño abierto, ¿no? También lo comentaba Jorge en las, en su charla sobre las licencias, hablaba de eso, ¿no? De cuando tú te querías, hacer genería inversa de un software, pues tenías que, es que hacer la software, la ingeniería inversa de un software para alcanzar el código y poder liberarlo, es muy compleja, es muy compleja. También el diseño, ¿no? Está en conducción ese objeto y es fácil hacer ingeniería inversa y poder liberar ese diseño o intentar, ya no liberarlo, copiarlo para tu uso o adaptarlo, o sea, saber darle, entonces, que el diseño no sea, no sea abierto, aparte eso, también como exige una fabricación, tampoco hay un gran peligro a nivel de, por cierto, anda Jorge, anda Jorge por ahí, aprovechamos para saludarle, y voy a publicar ahora en el chat el artículo del que hablas de la ciudadanía para que la gente lo pueda leer, mira, ahí está Jorge, sí, pues eso, estamos muy interesantes el artículo, hay muchos comentarios, de hecho, sí, hay muchos comentarios, sí, de hecho, yo he hecho artículos de Zuluac, que también suele estar en el chat, sí, que mañana, la semana que viene, está aquí, sí, pero sí, además suele estar en el chat y ya la semana que viene además haremos una sesión con ellos, ya os contaré luego, pues sí, bueno, me pasa un poco a dar de, también hablo Jorge, bueno, fresco, sobre la propiedad intelectual en el diseño industrial, que es un, que es un poco, ahora hay como una gran podémica, ¿no?, que pasará con esto de los archivos que tú te puedes descargar ahora de internet, que se pueden hacer copias, que no se puedan, o sea, pues la nueva piratería, ¿no?, como que se va a dar en los objetos, pues, bueno, verdaderamente yo tampoco creo que es un tema especialmente preocupante, o sea, no veo la misma similitud, o sea, sí que se pueden descargar, y, pero, tiene unas connotaciones distintas, yo creo, en cualquier caso, voy a dar la propiedad intelectual en el diseño, o sea, la propiedad intelectual, eh, hay dos formas de propiedad intelectual, ¿no?, propiedad industrial y el derecho al autor. Eh, el diseño industrial es un caso un poco extraño porque, puede ajustarse a los modos. Dentro de la propiedad industrial, en la propiedad industrial, se puede englobar dentro de un modelo de utilidad, un modelo de utilidad, no, un modelo de forma, en el cual, pues, eso te hace una silla, una silla de saber cómo es, tú puedes hacer otra silla distinta, ¿no?, y tu única, lo único nuevo que tú aportas a tu silla es tu forma, ¿no?, entonces, tú ahí podrías decir, pues, que es un modelo industrial, y eso tiene, pues, unas exigencias de tiempo, tal, pero, o sea, creo que son como diez años y otros diez años después, y a partir de esos diez años, o veinticinco en total, no sé cómo es, pues, ese diseño quedaría, quedaría libre. Sin embargo, también tú puedes un diseño registrado como, como derecho de autor, por lo tanto, ya es como si fuera, como es que he pasado un libro, una película, ¿no?, que tiene la vida de autor, y después la, ¿qué hora ahora? los setenta años, los setenta años, según la legislación que sea, ¿no? Sí, lo han extendido. Y en esto, que tú puedes escoger, si quieres propiedad, si quieres derecho de autor, o quieres propiedad, o quieres propiedad industrial, en cada país también hay una, es distinto, ¿no? O sea, en algunos países acumulable, tú puedes, puedes meterte en los derechos, o no, tienes que escogerlo, pero que en España es acumulable, y no sé en qué país, no lo ves. Entonces, ahora mismo, pues, todo esto que estaba ahí siempre, ahora cobra vigencia, porque el diseño puede ser descargable ya. Sí. Eso hace nada, Este mismo año, ha aparecido un nuevo apartado, un nuevo apartado en Pirate Bay, que descargas modelos 3D, o archivos para cortar, o sea, archivos de fabricación digital, te los descargas, para poder, de objetos, para poder fabricarlos, entonces, ahí es un poco donde, lo que se dice, que puede haber el problema de la piratería, ¿no? Que tiene derecho a fabricarse eso. ¿Por qué tú dices, se dice, tú crees que no va a ser? Sí, sí, sí va a ser. O sea, bueno, sí, sí va a ser. Con el fondo, tienes que fabricarlo igualmente, ¿no? Pero, bueno, ya ha habido, ya, bueno, lo que quiero decir es que tampoco creo que se ha, que se ha, se ha, se empieza a hablar esto, pero cuando va bien, cuando, cuando todo esto de, sin descargable ha aparecido, siempre desde lo abierto, ¿no? Ya que, ha llegado antes que, las copias de estas, ahora de Fisible, ¿no? este ejemplo de Zingiverse, del que hablaremos luego, que, que es brillante, ¿no? O sea, que tienen 14.000, 15.000 objetos ahí colocados, y en cambio de Fisible, tienen 50, ¿no? También llevan dos meses, pero, y esto como de, mucho, pero bueno, ya se verá, ya se verá cómo va evolucionando. Pues sí, Creative Commons, todas estas agencias, están como trabajando, ¿no? En modelos, o sea, que sí que, que hay ahora mantango para los abogados, imagino. A no al trabajo. A no al trabajo. Bueno, voy a hablar de un proyecto, en concreto, sobre el Open Design, y, 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 la distribución, de cómo se hizo este proyecto. Este proyecto también me encanta. Esa autoproyectación, en el Enzomari, creo que ha tenido ahora una, una, una segunda vida, ¿no? También ha empezado, ha salido a, se ha vuelto a, se ha vuelto a, se ha vuelto a empezar a fabricar. Bueno, en el caso de ese proyecto este, eh, lo, lo creó Enzomari, en el 74, en un momento, que tuvo una crisis, por un diseño que hizo, que no funcionó bien, y, y entonces, como creo, pensaba en la necesidad, de que la gente, entendiera, cómo están hechas cosas, ¿no? Entonces, como que, como que pensó, como unos muebles, que la gente pudiera hacer, de forma sencilla. Y, lo que él hacía, era, crear esos modelos, ¿no? como una familia de 20 muebles, muy sencillos, con madera, o como esa que se ve en la foto, ¿no? La que, la que está sentado, y, y que solamente, con unos clavos, un martillo, todos podías fabricar. Entonces, eso, generó dos planos, generó dos listas de materiales, y, y presentó el proyecto, y decía, y creo como, no sé, un librito, un faxín, en el que, explicaba cómo se podían hacer todos estos, y decía que, que quisiera estos diseños, estos muebles, que se lo pidiera, por carta, y que pagara las postas de la carta, y él enviaba los planos, ¿no? Era una especie de, de distribución del diseño, a bajo demanda, ¿no? O sea, como descargarte el diseño, solo quedaba, en 74, pues tenías que, tenías que pedírselo a Enzo Mario, ¿no? Que le enviara una carta, y decir que te lo enviara. Ahora es mucho más sencillo, ¿no? Lo curioso de este proyecto, a mí, pues me parece curioso, es que ahora, Arctec, la ha sacado, la ha puesto en producción, y tú puedes comprarte el diseño, puedes comprarte la silla, la silla te la compras, te la dan despiezada, ¿no? Es como un mueble de Ikea, con unos clavos, y te la dan despiezada, y te la venden. Creo que una silla, esta en la que está sentado él, valía como 240 euros. Es increíble, ¿no? O sea, ahora mismo, lo fácil, lo que antes era difícil, lo semi difícil para él, ya había cambiado una carta, ahora es muy, muy sencillo, ¿no? Una lista de materiales, unos planos, en internet, en AutoCAD, y todo mucho más sencillo, sin embargo ahora, 35 años después, el tipo lo vende en una tienda, ¿no? Es como un poco extraño. ¿Esto es el pre Ikea? Bueno, el pre Ikea, yo creo que Ikea ya estaba, ya estaba en ese momento, ya estaba en ese momento. ¿Cuál sería la diferencia? ¿Cómo cuál sería la diferencia? Es decir, este tío, lo que hizo es utilizar como elementos básicos de madera, para luego diseñó una silla y lo que permitió es que cualquiera se diseñara esa silla, ¿no? Sí, sí, la diferencia, yo creo que lo que hizo este proyecto es que el tío no, a él le pedían, le decían, aquí va a hacerme esa silla, entonces él enviaba, enviaba los planos, enviaba la lista de materiales, ¿no? No estaban, no estaban, no vendía, no vendía la caja con las maderas, ¿no? Él lo que vendía, él distribuía el diseño, o sea, mandaba el diseño. Se lo pedían y yo lo enviaba, no pedían nada de cambio, era para que la gente viera, en plan, tengo que ir a un sitio que me corté en la madera, o sea, que entendía lo que es una madera, lo que tienes que fijarte en una madera, lo que tienes que clavar el clavo, o sea, un poco, tener una conciencia de lo que haces, ¿no? De material que usas, y de cómo funciona. Creo que, hay un vídeo que os pica, un vídeo promocional, de cuando sacaron este producto de Aventarte, que habla, ¿no? Habla de todo esto. Ya pasaré el link y lo podéis ver. Interesante. Entonces ahí se ven las cartas, que le lleva la gente, diciendo, había como coleccionismo, ¿no? Quiero hacer unos 20 muebles, ¿no? ¿Coleccionismo de las cartas? No, 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 de la gente que quería hacer, tengo el propósito de hacer, de fabricarlos todos, porque me encantan. Y un poco eso. En 1974, los enviaban por carta, ya tenemos Thingiverse, que es una página, una empresa de MakerBot, ya la tenemos después también de MakerBot, una empresa que hace, hace máquinas que construyen cosas, ¿no? O sea, es un proyecto este que era bien presente, que es de, y bueno, y esta página, que lleva desde el 2008, más o menos, desde, incluso antes, yo creo que de que aparecieran máquinas, era ya una comunidad abierta, donde la gente colgaba diseños, se los descargaban, hacían modificaciones, se volvían a subir, unos hacían copias de otros, entonces, como una especie de, eso, había como una serie, una fabricación seriada, descentralizada, ¿no? Que te permitía esto, ¿no? Que cada uno tenía su pequeña fábrica en su casa, o la de su amigo, y podía fabricar, lo que quisiera, Entonces, las calidades no son las de la industria, pero bueno, esto siempre estamos, esto está empezando, ¿no? Es como, muy iniciato, entonces, si os metéis ahí, ahí mismo hay como 15.000, hay que hacer que hay 15.000, 15.000, 15.000 diseños distintos, y, eso, crece, crece a mucha velocidad, y, quiero comentar sobre esto, o sea, incluso en la página, ellos antes de sacar sus productos, bueno, no sé si antes, al mismo tiempo, de sacar sus productos, sus máquinas, sus impresoras 3D, colgaban los diseños, como no son hardware libre, colgaban todo, todo lo que necesitabas, para poder fabricar, tanto si querías, sin necesidad de comprarla, que bueno, que eso, que cuando se lo cuentas a tu madre, te dice, pero cómo vas a decir, cómo me vas a dar las cosas, te voy a hacer otro, cuando las cosas hacen bien, pues, la gente se fía de ti, y te da compras, en vez de, de trafabricarte, tampoco ves que la diferencia sea tan grande, evidentemente, seguramente esto no, eso lo pueden permitir, todas las empresas, de hardware libre, querías comentar, con más de 100 givers, pero no me acuerdo, que ya irás a ser 100, aquí hay algunas preguntas, no sé si, si me vas diciendo tú, porque es un poco, si, hay una pregunta, dice que, básicamente, las dudas vienen un poco, claro, comparado esto con el software libre, que, claramente, es mucho más fácil, de concebir, de trabajar, ahora que estamos hablando, con la materialidad, cuáles serían, las dificultades, las diferencias, que se encuentran, que también tú mismo, tú estás encontrando, sí, evidentemente, porque, que cuesta, que económicamente te cuesta, te cuesta dinero, te cuesta dinero, es diferente, el modelo es distinto, no es igual, o sea, de hecho, MikerBot vende, vende productos, vende un objeto, una máquina de impresora esta, que está ahora mismo en el centro, vale, vale, algo más de 1000 dólares, ¿no? O sea, y tú te lo puedes descargar, pero lo que se vende, claro, cuando, claro, te exige un conocimiento, te exigen una serie de cosas, que no son tan masivas, como dar un botón y descargar, o por lo menos, ya te lo piensas más a, no, tú te lo puedes descargar, pues no lo fabricas, igual que cuando te descargas un archivo y no nunca lo usas, ¿no? Pero, en ese sentido. Bueno, la fabricación digital, seguimos, eso, yo, fabricación digital, que la veíamos antes, ¿no? en el vídeo, que fabricación digital ya ha existido mucho tiempo, simplemente lo que hablas es eso, ¿no? un archivo, que tú transformas en, un archivo, que tiene una información, y que la máquina es capaz de interpretarlo. Pero bueno, para el tema que estamos tratando, yo voy a centrarme un poco en el hardware libre, ¿no? en el hardware libre y en las máquinas de Yousef. Ya veíamos antes el modelo este de MakerBot, ¿no? de impresión 3D. Y después tenemos otro tipo de máquinas de fabricación digital, como una máquina de control numérico con una fresa, ¿no? Esto es como un arremel, un taladro que cambia los cabezales y te va, pues, fresando un bloque de espuma, de madera, según la potencia que tenga la máquina o de metales blandos. Y esto es un preso a láser, ¿no? o sea, una máquina de corte de láser. Es un poco, las tres, los tres productos estrellas. O sea, al final todos estos productos se basan en lo mismo, ¿no? Son máquinas de control numérico que son plataformas que se mueven o cabezales que se mueven y transforman el material, ¿no? Por un lado pueden hacer sustracción, como puede hacer la máquina de fresa o por la DICIDOM, ¿no? Que es la máquina de impresión 3D, ¿no? Pero lo que hace es como dibujar con un plástico, va dibujando capas y capas y va subiendo. Y después el corte de láser, pues, corta. Corta, corta, planchas. Entonces eso. Todas estas máquinas que industrialmente, siempre, siempre, no, pero ya han existido mucho tiempo, ¿no? Ya son tan ahora en el día, cualquier, cualquier ciudad puede encontrar a hacer estas talleres o fábricas que tengan este tipo de tecnologías a nivel industrial, ahora empiezan a ser a nivel doméstico, ¿no? A semiprofesional. Y aparte eso, con el hardware libre, con un montón de unas comunidades muy grandes que hay por ahí que a través de internet se mueven, de gente que presenta sus por sus máquinas y hacen variaciones unas de otras. Impresoras hay mil. Ahora hablaremos también, ¿no? De cómo empezó el tema de las impresoras estas de hardware libre. Por ejemplo, este proyecto es el de Láser South. Es un proyecto que se basa en otro proyecto, lo que todos lo han hecho como más bonito. Y es, tiene una presentación de todo, de todo, ¿no? De todas las listas de materiales, con enlaces a los distribuidores, si estás en Europa, si estás en América, o sea, planos súper detallados, o sea, muy chulo. Mira, aquí justo en Facebook me llega un mensaje de un amigo, Javier Burón, que de hecho creo que te quería presentar, ¿no? De hecho, dice que, bueno, está en una conferencia y no puede participar, pero comenta que él va a montar justamente con sus alumnos, es una universidad de Limerick, en Islanda, que está montando una CNC Blackfoot. Me pregunto si la conoces. ¿Una qué? CNC Blackfoot. 4 por 8 feet. ¿La conoces? Una... No, por el nombre no sé cuál es. No, vale. ¿De qué es? ¿De qué es lo que hace? Es como una... Está montando como una... No sé, una... No sé si es láser, si es... Yo tengo que... Por lo que me comentó ahora, algo parecido a la MakerBot, creo. A la MakerBot. Sí. Un impresor a la... Un impresor a la... Pero ya... Ya no os dirá... Bueno, otra cosa de la que se habla mucho del tema de este de la fabricación digital es... Sobre todo en el tema del Open Hardware, que estamos a los años 80, ¿no? De todo esto. El momento en el que... en el que todavía tecnología no es lo más amigable del mundo, pero que se debe a un futuro enorme, ¿no? Desde... Como se han pasado en los ordenadores, Y también ha parecido, ha pasado similar, O sea, todo esto empieza con el hardware libre. En este caso con el software libre y poco a poco pues vamos, después vemos un modelo que ya empieza a aparecer aquí de... 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 En el tema de impresora, Que a lo mejor es más paradigmático, pero bueno, hay que decir eso. La fabricación digital no solamente siempre es en 3D, aunque aquí vaya a hablar más de impresora en 3D, ¿no? Porque a lo mejor es también el tema más espectacular y el más... El más... No, es una más... A ver... Aquí tenemos el proyecto, este proyecto, que... ¿Esto qué es? Esto es una impresora de las primeras personas de las personas 3D que esto apareció en... Apareció en la... Pues este es el modelo que ha ido derivando todo lo que ha ido empezando a investigar una universidad británica, Universidad de Bath, creo que era, pues hicieron este proyecto, ¿no? Que era el proyecto de hacer una impresora que se imprimiera a sí misma. A sí misma, vale, vale, sí, sí, oído. Que... Que eso de este pues ya se han basado, pues, o sea, la MakerBot, que ya es más fuerte, el proyecto de hardware libre y que su objetivo es un impresor que, o sea, suena muy bien y como propósito, pues bueno, evidentemente es muy complicado, ¿no? Porque muchas de estas cosas no se pueden imprimir ahora mismo, ¿no? O sea, no puedes tener una máquina que te imprima esto. Pero bueno, con varias máquinas distintas sí que puedes empezar a creer que eso es posible. Lo que hace, básicamente, esta máquina es imprimir estas piezas que veis blancas, las piezas de plástico, es un plástico o un ABS y que son estas de aquí, que tengo algunas más. Entonces eso, tú con esta máquina puedes imprimir todas estas y todo lo demás que veis aquí es más o menos fácil de conseguir en una ciudad media. O sea, tú podrías, teniendo una, tú puedes solicitar este kit que te lo envíen de cualquier lado y después todo lo demás ya lo puedes, entre que tú te montes a primera ya podrías empezar a tener un pequeño nodo de fabricación de estas máquinas, ¿no? Como que se fueran y te digan, pues eso, han ido como ha sido todo, como ha estado todo abierto, han salido como familias por todos lados, han salido como culones y variaciones de estas máquinas por todos lados, ¿no? pues una que tiene madera, otra que pues una que hace más grande, más pequeña, estos son diferentes modelos. Comenta en el chat que esta es la impresora prosumidor, impresora prosumidor. De hecho, en Madrid ya hay unas cuantas, ¿no? Por lo menos que... Sí, en Medialap están haciendo... Soca, en Medialap están imprimiendo así... Medialap tienen una microbot, ya no he hecho alguna de... Tienen algunas microbot, ya no he hecho alguna de estas. Lo que están haciendo ahora es con el microbollo lo que están imprimiendo. Como estas piezas en verdad tardan un poco en hacer todas las piezas necesarias, creo que se puede tardar torno a las 20 horas, una cosa. ¿Por pieza? No todas. Ah. O más. Y bueno, o sea, se tarda un poco. Así que, bueno, estar ahí. Y... Lo que están haciendo son moldes, imprimen moldes y después lo conseguen después hacer las piezas. Entonces, el molde te llevará lo que te lleve es hacerlo por hora ya en cada molde por hora ya te hiciste una maquina. Entonces, quieren hacer como toda la gente que hay un grupo OpenFap que intenta que cada uno se pueda hacer su maquina y por no tener estas cosas. Este grupo se reguele los viernes, ¿no? Si no me equivoco. Sí, los viernes. En medio de... Sí. Hablado antes de... En los años 80, ¿no? De... En los años 80 de... De la fabricación personal, ¿no? Igual que estuviéramos en la época de los problemas personales. Y aquí tenemos como dos ejemplos, ¿no? El ejemplo que ya hemos hablado un tiempo ya. MakerBot. Hay un... Hablado MakerBot por proponer unos granos o menos, pero hay más. Está Multimaker que es una caja muy parecida, ¿no? Que es como equivalente europeo, que es una empresa grandesa. Y después está Cubify. Cubify es un proyecto que ha salido ahora, este año también, que lo lleva 3D System. 3D System, es la empresa más grande de impresión industrial. De hecho, son los que veíamos en el vídeo, ¿no? De la tecnología esta, la estereolitografía, es un proyecto de... Es un invento de esta empresa. Y esto se han sacado ahora y han visto que estos llevaban ya como 7-8 años, no me equivoco, sino de los impresores hardware libre, llevaban 7-8 años como abriendo un mercado y que ellos ahí no entraban cuando en el fondo era su cama. Entonces han sacado este producto que es la Cube, se llama Cube, Cubify es como la plataforma la que lleva la máquina Cube, que a mí me parece espantosa y que, bueno, que ya es un poco de declaración de intenciones, ¿no? O sea, bueno, aquí a lo mejor en el Microbat tampoco se aprecia mucho, pero el Microbat es una cosa que tienes, tú ves todo, ves todo sin granajes, de hecho, tú la montas, o sea, la montas, sabes exactamente cómo ha funcionado porque la has tenido que montar. Lleva tu tiempo, te lleva su tiempo, a lo mejor tardas un par de tardes en montarla, pero vamos, sabes que cuando algo falla es capaz de encontrar por qué falla, ¿no? Sí. También es cierto que este tipo de cosas pues alejan a cierta gente, ¿no? De llegar a estas tecnologías cuando el ideal es que llegue y el propósito es que llegue a todo el mundo, ¿no? O sea, sí que es cierta una cierta magia que sea un poco amigable de todas las máquinas, pero bueno, es muy importante para mí, por lo menos, que tú puedas fabricarlo, ver el funcionamiento interno y qué hace cada sistema, ¿no? Bueno, y aquí tú puedes ver todo, ¿no? Aquí hay una cosa, puedes ver dónde está la electrónica, cómo se trata una vez con la otra. En cambio, esta no, en esta tú a ver si es una carcasa, ¿no? O sea, aparte es como que es una especie de mezcla entre un producto de Mac feo y... porque no sé, Mac tiene cosas feas, ¿eh? En su pasado. Sí, sí. Y un Anxpresso, ¿no? Es una cosa así como... Lo que me hace gracia es que en el chat se han adelantado, ¿no? Es como un Ape de un todo a cien, dice alguien. Sí, sí, sí. Y a mí también, yo de la vez me he pensado que aquí es un poco una expresa, porque la venden a la policía, y te dicen, es la impresora que pues te ven en el salón de tu casa, ¿no? Es como, tienes un expreso y la cube ahí, las dos, ¿no? Es como... Consume el brazo, una con su casa, otra con su casa. Uno te hace el café y la otra te hace la taza. Te hace la taza, ¿verdad? Algo así. Sí, sí. Y esto es nada, tiene una plataforma que se llama cubify.com, creo que es, o cube.com, no recuerdo. Y ahí pues tú entras y descargas los diseños, es un poco como Thinkiverse, pero bueno, aquí todos los diseños son los palas. Aparte, tú puedes subir un diseño y ponerle un precio. Y entonces cada vez que alguien se descarga ese diseño, pues te llega a ti un video, ¿no? Vendes tu diseño, o vendes un producto que alguien ha fabricado a través de tu diseño. Nosotros también lo hacen estas páginas que hablábamos antes, de Saveways y Ponoco, en las que tú subes y lo puedes fabricar. No hace falta que fabriques lo que tú has diseñado, también puedes fabricar lo que han diseñado otros. Y eso siempre al autor, si lo ha pedido, si lo ha solicitado que le llegue algo de dinero por el diseño, pues no, eso está bien. Creo que Jorge la has herido, justamente. Jorge acaba de ir y dice, ¿Linux no es bonito? ¿Linux? Igual no habla con ti. Ah, habla con la Casi Negra, vale, perdón. Ah, vale, no, pero Linux no he dicho nada. Sí, sí, es con la Casi Negra. Que la Casi Negra son muy de Mac. Yo le preguntaremos, en la segunda sesión de la Casi Negra le preguntaremos, sí. Creo que hay gente en la Casi Negra que sí, que está intentando hacer un cambio hacia Linux. No sé, supongo que no sé qué ha comentado de la Linux bonita. Linux Fed, creo que sí. Bueno, voy a hablar de unos ejemplos míos que he estado haciendo yo de la fabricación digital. La fabricación digital, pues al final también está el peligro de que se nos va un poco la cabeza con el tema de lo digital, de la impresión 3D. Quiero hablar en este caso. De que todo tiene que ser impresión 3D y cualquier cosa que hagas ya es impresión 3D. Por ejemplo, sin diversión, haces cosas sin impresión. No solo te descalgas cosas sin impresión 3D. Haces descalgas en otras tecnologías. o para unir piezas. Pero bueno, muchas veces eso. Son muchos objetos inútiles que no van a empanada que bueno, como cualquier tienda en el fondo. Hay muchas cosas que te ven en que van a empanada como un todo así. Y eso puede ser que tristemente es un poco cuestión de tiempo pues también pasa en todo esto. Fabricas cosas que en verdad no sabes muy bien jugar también, imagínate. Bueno, quería hablar de eso. Me he estado un poco de fabricación digital y fabricación no digital. Entonces, yo aquí he hecho como tres cosas en las que mezclan objetos de impresión 3D que tienen a nivel doméstico estas máquinas que tienen una limitación que es el... Tienen ciertas limitaciones de forma y tienen limitaciones de tamaño bastante grandes. Pero bueno, sabiéndolas, pues, pues, con ellas. Entonces, ejemplo, ejemplo, mezcla de impresión 3D con utilización. Yo creo que este ejemplo es muy bueno. Un poco para sacar del imaginario proyectivo un poco esta idea de la fabricación digital. Es decir, cómo se junta con una realidad que es la reutilización. Claro. Es decir, tú das un valor añadido a la reutilización. Sí, es algo que se ha hecho muchísimo, que se hace, que se va haciendo de utilizar cosas. Simplemente que esto yo creo que ayuda a verlo de la otra forma, ¿no? Aunque sea añadir de formas porque ya está muy agotado lo que se puede hacer con unos pades, unos neumáticos y esto, ¿no? pues sí, eso está muy bien, es genial, pero se pueden hacer. Igual ahora empezando otras cosas, incluso hacer cosas que antes no se podían hacer y ahora se pueden hacer. Es un nuevo modelo de tricolaje, Sí. Tú coges unas piezas y igual que antes tú juntabas las piezas inventándose tus propias piezas, ahora te la inventas a través de lo digital, ¿no? Pero estás usando algo que ya existe, como estas piezas de madera, unas patas de una silla, ¿no? Sí, son cosas que encontré un poco de camino entre casa y donde tengo el taller, ¿no? Pues una silla abandonada que queda esto y estos son como son guiadores de cables estos de obras que están diseñados. Para mí es casi, este objeto es casi un manifiesto, en realidad. No sé cómo lo ves tú, es decir, yo veo ese, eso es un... El objeto en sí es un poco feo, ¿no? Es que tú has diseñado, mira, eso es... Ya, mi madre me dijo, es un poco feo, ¿no? Si lo hubieras hecho con otros materiales y yo, ya que si lo hubieras hecho con otros materiales, pues igual no estamos hablando de lo mismo, pero sí. No sé, y es eso, aquí lo que se ha hecho son diseñar estas piezas pequeñitas, ¿no? O sea, hicieron unos agujeros en la madera y se meten ahí y entonces, claro, que te permite es darle el ángulo, por ejemplo, o sea, el ejemplo en este caso es, a mí me interesaba que las varillas que iba a usar para unir unas piezas con otras, pues te tenía que darle un cierto ángulo, ¿no? para que aguantara mejor. Entonces, pues es, pues, necesito 15 grados y 15 grados, pues, ahora lo puedes hacer. Si fuera 17, pues también, y si fuera uno de 12, pues, pues también, ¿no? Me gusta lo que dice Emeline Jersey, no sé si se pronuncia bien, dice, no es feo, si lo pindas de blanco o mejor asegura. Un poco sobre el discurso de Mac. Bueno, pues esto es un ejemplo. Antes hablaba también de objetos idiotas que hay en The Universe. Bueno, todos pecamos, yo pues hice esto un momento. Utopicus. Entonces, también es mezclar un poco de impresión con, como tenemos, entre los artistas de Swalovski, ¿no? Que yo hace, era un poco una broma también, era para una, era un amigo invisible que lo hacía en Utopicus, no tengo en detalle, y que, entonces, pues quería hacer algo así como un poco de horterilla, y me hacía gracia que un, es que está de Swalovski es algo como que a mí, desde que vi una vez un programa de Callejero que pone que, sobre el lujo, en el que, para ellos, sinónimo de lujo era poner muchas tiendas, muchos, sí, tenderos, lo que decían era que cuando el árabe tenía que estar de Swalovski, pues entonces podía, era mucho más caro, ¿no? Era como un sinónimo de, si decía, el lujo mestre en el, que está de Swalovski. presenté que es de 24 cristalitos pequeñitos te valen 2,5 euros o una cosa así. Ah, ¿sí? Sí, o sea, esto, esto es todo contra chapado. O sea, es caro, es caro, pero vamos, pero, caro porque no vale para nada, ¿no? porque es como, pero bueno. este es parecido a otro de la utilización que es, por ejemplo, es de inmuebles de Ikea, ¿no? Ya bueno, hay muchos proyectos de marqueo, de cosas de hackear inmuebles de Ikea, este caso era mi hermano, mi hermano tenía una mesa, que es esta mesa, mesa, yo, que me nude, o yo, no sé cómo se llama, sé pronunciarla, la iba a tirar y me dice, ¿a qué eres? Siempre digo, no tires nada sin no decírmelo antes y me, entonces, pues mira, la cojo, tenía que hacer aparte, hacer una escalera, a mi hermana que me había pedido para una estantería, dije, más mía, aprovecho, y en vez de tirarla, pues hice la escalera esta y lo que, ahí tiene un escalado móvil que puede parecer gratuita, pero bueno, por las, porque tenía que ir guardándose esta escalera, entonces, pues, quería hacer un sistema de giro, y también esa escalera tenía que sobresalir, tenía que salir de un espacio, entonces, eso, pues, piensas tres cosas que son pequeñas, pero que permiten, te permiten fabricar la escalera. Siempre hacen falta tornillos, bueno, supongo que si eres más brillante y bueno, hacen falta tornillos, pero en este caso no me han hecho falta tornillos. Y nada, ese es otro ejemplo, ¿no? de las cosas que ya no se quieren poder modificarlas y con impresión 3D, pues, ya lo que son. Pues eso, un poco dejando aplicación digital, pasamos a aplicación personalizada ya, que es algo de los ejes de los que hablábamos antes. Bueno, estoy siguiendo mucho el chat, si me vas a ver, porque me cuesta estar a las dos cosas, cualquier cosa que tú veas me comentas. Y eso, acerca de la fabricación personalizada, ¿no? Que eso. Yo creo que, bueno, hablando del chat, hacen un apunte interesante que hablan un poco del mundo de las maquetas, que no sé si luego vas a hablar también, ¿no? No, no he pensado. que, claramente, esto también supone un ahorro de tiempo en la producción de ciertas maquetas, ¿no? Es decir, que tú puedes producir unas piezas que en muchos casos o tienes que ir buscando no se sabe dónde o es muy complicado hacerlo porque son muy pequeñas. Sí, sí, no, o sea, el... Apunta claramente a la arquitectura, ¿no? Claro, claro, o sea, incluso, o sea, yo hago maquetas también, o sea, yo pienso incluso para hacer, sino que el acabado que tiene el final nos tiene un poco de textura, ¿no? Que a veces tú quieres un acabado mucho más puro. O sea, como una preforma es súper útil también para tener las maquetas, incluso para hacer un molde, o sea, puedes hacer un molde con estas piezas y después con otro material un poco mejor o un poco más duro que te permite un material distinto con otros colores, Porque también estas... 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 tú tienes un color, tienes un... esto funciona como un nido, una bobina y el nido pues tiene un color. Ah, claro. Bueno, después la puedes pintar, ¿no? Tampoco pasa nada. Pero bueno, si quieres la pieza de plástico en el color que tienes, entonces... O tienes muchos colores que tampoco es que haya... Bueno, sí que hay, pero tienes que tenerlos todos y a veces tampoco puedes tenerlos todos o puedes pintar o te decía, hacer un molde o... esto no es un molde, Pero yo aquí puedo hacer un cilindro y luego colores no es un molde. Sí. Bueno, fabricación personalizada que era otro de los ejes, ¿no? O sea, un poco... aquí he hablado de lo que preguntabas tú antes, la cosa que tú puedas necesitar en el momento preciso, Que tú todo puedes hacer, ¿no? Y que puede ser algo como esto, que en el fondo te sirve para ti, o sea, una botella, te sirve para ti y te sirve para tu vecino, pero puede ser algo muy concreto que te sirve en tu casa, ¿no? Porque tienes un hueco concreto y que tienes que tapar o que tienes que se te ha partido una pieza y la forma de engancharla, o sea, y tú ya mides para que sea así o... Bueno, ya hay como también con la Kinect, pues puedes escanear los objetos y copiarlos o con programas de fotografía que te generan modelos, pues fotografías, generas un vaso y lo puedes fabricar un poco más grande, más pequeño, ¿no? Yo creo que hay una pregunta aquí de la Kinect que es muy interesante que es... ¿Quieren saber, la Kinect cuando las impresoras 3D nos harán libres de tener conocimientos y habilidades artesanales? ¿Cuándo? Es decir, entiendo que quieren saber cuándo realmente estas modelos de fabricación digital nos harán libres de tener que saber de artesanía, de brigolaje, de... lo ideal es así, de hecho, de eso quería hablar también un poco y por ahí. Lo ideal es eso, ¿no? Es que esto tenga que facilitar que... O sea, el diseñador tiene que conseguir... Si es por el cubify va un poco en esa dirección, ¿no? Es decir, y también me creo que va un poco ahora en ese sentido, ya te va a vender así, te va a vender un poquito. Quiere facilitar cosas y... por ejemplo, yo creo que el diseño paramétrico puede funcionar para eso, tú generas, el diseñador genera un modelo como tú generas un diseño paramétrico, tú generas un modelo con unos parámetros que tú puedes alterar o generar gramáticas que tú puedes ir por otro y entonces, como se usa arquitectura igual de lo demás, pues es para el proceso, ¿no? Durante el proceso de diseño, de piensas, entonces y tal, pero al final tú sacas unos planos para fabricar una cosa. O sea, a la obra ya va la cosa finalizada, ¿no? En el proceso tú lo has parametrizado, lo has determinado por los datos, por la información que te ha generado generas tu diseño, Pero no lo... no es el usuario final que dice vale, pues ahora lo quiero así, ¿no? Yo creo que en los paramétricos y con el diseño yo creo que puede tirar a ese sentido, ¿no? De hecho ya hay aplicaciones de... Hay aplicaciones, en Saveways mismo hay aplicaciones, ¿no? Hay aplicaciones que tú tienes una forma, una taza y tienes como una serie de parámetros en las que te permiten pues, vale, quiero un poco más de curva, quiero menos curva, quiero ahora hacer una torsión para que tenga una especie de... así de espiral. O sea, y eso lo estás viendo visualmente, Y en el fondo ya no estás... tú no estás manchándote las manos, ¿no? Ahora mismo soy igual que te haces todo un día, pero tú mismo lo has en cierto modo diseñado. Ideal es que tú eso lo puedas hacer en casa, que tu máquina de algún momento que también sea fácil de manejar por ti. Esto igual, dentro un poco de contradicción con el tema que decías que modaba de montar tú, ¿no? en la casa y negra pues a lo mejor nunca van a montar una máquina de estas, no tiene interés. Pero bueno, sí, supongo que hay que buscar un poco un término medio, bueno, aunque haya una cosa y haya la óptica, ¿no? Por ejemplo, yo en el diseño paramétrico aquí quería poner un ejemplo, ¿no? Quería decir, por ejemplo, el cenicero de Copenhague, ¿no? Este cenicero, yo tenía uno en casa y voy a ver si puedo copiar esto, no estaba muy seguro de si el material iba a aguantar el fuego, ¿no? O sea, el pitillo. ¿Qué haces? Bueno, lo que quería hablar es tú sobre este modelo, pues hacerte las copias que puedes juntar y fabricar y en casa necesitas dos, pues lo copias y te lo fabricas. Pero también puede generar como un programilla en el que tú lo parametrices. Y lo parametrices, pero ya no con diámetro, con no sé qué, con preguntas que un usuario pueda, le puedan valer a él, ¿no? O sea, pues como un proceso que puede ser en una arquitectura o en cualquier sitio de información, o sea, como tu investigación, ¿no? Tu investigación previa. Pues estas preguntas pueden ser ¿fumas mucho? ¿fumas poco? ¿fumas puros? ¿cuántos fumáis en casa? ¿haces fiestas? No sé qué, para lo que tú vas a necesitarlo, pues esas preguntas se te generarán en el modelo. Sin necesidad de que tú estés modelando en el 3 de estudio o en el Blender o en el programa que estés manejando, ¿no? Esa pregunta te da ya el objeto, ¿no? De la pregunta que yo pues había unos objetos por eso. El fumador contursivo puede... ¿Cuántos fumas? Le pregunta, ¿cuántos fumas al día? 40. Bueno, este sería fuma 40 y no le gusta fregar, ¿no? Es como una de las dos cosas. La pregunta sería ¿cuánto fuma y cuánto le gusta fregar? Claro, claro. Bueno, simplificando, pues voy a hacerlo así. ¿Cuánto? El que fuma mucho, ¿no? Y está el solo. Después tenemos el que fuma en casa 3 y fuma los 3, ¿no? O uno para fiestas, ¿no? Porque venga mucha gente, cuando viene mucha gente es más grande y no sé qué. Este es para pareja, ¿no? Que hay cerquita, se sienta a los dos cercanos al sofá, no sé qué. Este es para uno fumador ocasional, ¿no? O también uno que fuma uno y ya lo limpia, ¿no? Y no quiere que lava mucho. Y este es uno que fuma puro, por ejemplo, ¿no? O sea, también puedes decir que el tipo de pitillo fuma, ¿no? Le pones la marca y dices, ah, pues entonces para ti te viene este que el diámetro se ajusta, no sé qué no sé cuánto, ¿no? Y nada. Pues... Eso era un poco en la línea lo que decía la casi negra, ¿no? Sí, sí, esto sería un ejemplo que podría... Porque tú ni siquiera tienes que andar por ahí calculando cosas y imaginándote, ¿no? Sí, evidentemente, todo esto... Tienes una necesidad y haces la pregunta y ya directamente... Todo esto yo creo que realmente calará cuando eso, cuando sea posible que... que hay gente que no tiene interés. De hecho, ahora veremos un poco en el tema de fabricación local, ¿no? Y esas comunidades que hablábamos de la gente que se junta a fabricar. es gente que le gusta juntarse a fabricar, ¿no? Pero a lo mejor no... Algo muy específico, ¿no? A lo mejor hay que facilitarse también a todos los demás, ¿no? Sí, sí, claro. De hecho, por ahí andaba también Jorge comentaba que realmente vamos hacia una habitación de todo eso, ¿no? De fabricación digital, de psicolaje, de... Claro. Todo, ¿no? Es decir, que al final... Claro, claro. Pues eso. O sea, le ha pasado con todo, ¿no? el... O sea, el tema del consumidor, ¿no? O sea, al final, es que en el fondo el bricolaje o la cocina, ¿no? Son como las dos cosas de estrellas del consumidor de siempre, ¿no? Que eran como... Eran como otro tipo de asunto, ¿no? Eh... Ahora... El tema del vídeo, ¿no? El tema del vídeo que tú has... Que pronto cualquiera puede editar un vídeo, si se ha hecho fácil que puedas editar un vídeo, Pues esto es lo mismo, ¿no? Tienes que empezar a hacer fácil que puedas fabricar. O sea, que ni siquiera te estés de cuenta que estás haciendo bricolaje, ¿no? En plan... O sea, a mí no me gusta bricolaje, no te gusta bricolaje, pero ese cenicero es desinuptivo, o sea... No es bricolaje, es otra cosa, ¿no? Es fabricar. Poder fabricar tus objetos. O sea, sería un siguiente... Es un poco lo que comentábamos antes, ¿no? Al principio cuando te preguntaba la diferencia entre fabricación local y fabricación personalizada. Claro, claro. Cada vez que tú... Yo creo que lo que es interesante aquí es que en muchos casos cuando se hace bricolaje nosotros no teníamos ni en cuenta que realmente lo que estás haciendo también era diseño, ¿no? Sí, claro. En este caso como a lo mejor tienes que diseñar pequeñas piezas, a lo mejor te da más la idea de que estás haciendo diseño, ¿no? Sin embargo, bueno, ya tú con este planteamiento que haces de las preguntas ni siquiera, ¿no? Simplemente te vas a hacer la pregunta y ya... Claro, claro, porque aparte es gente que no sea capaz, que no tenga visión espacial para poder... O sea, que... Sí, 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 que no lo vea que no le vea ni le interesa ni le interesa, vamos. Tiene otros... Pues eso, esa es una fase, una parte complicada, ¿no? Pero... Bueno, las aplicaciones estas de... móviles, ¿no? O sea, también te hacen todo fácil, ¿no? Sí, sí, sí. Cubify, no lo comenté antes, Cubify en su plataforma también venden como aplicaciones para diseñar. O sea, así que... ¿Aplicaciones para los móviles? Aplicaciones para móviles en las cuales tú tienes este tipo de... Este tipo de cosas las hacen ellos. O sea, pues... Una carcasa para el... Para el iPhone. Ah, vale, vale. Te da como características. De hecho, sus proyectos, sus productos, sus ejemplos van con iPhones, normalmente. O sea, y su utilicidad, o sea, que... No sé si está por ahí esto, ¿no? Y... Y... Ah, bueno, nos metemos ya en la fabricación local. Y nada, pues... Antes de... Dice Jorge que realmente lo que es es juntar lo mejor de la industrialización y estandarización con lo mejor de la personalización y adaptación. Al final de todo esto, ¿no? Porque ahí se está juntando todo. Ahí también detrás algo de estandarización e industrialización, ¿no? O no. Ah... Sí, o sea, bueno, ahí hasta donde tú quieras que haya, no tiene por qué haber. O sea, tú en tu casa puedes hacer... O sea, vale, sí, para llegar seguramente al consumidor que no te interesa... Para Michael Bot realmente estamos todavía aunque se pueda deconstruir en local, digamos, ¿sigue siendo un poco industrialización o no? Es decir, el desarrollo de esa... de esa empresora, ¿cómo es? ¿Cómo ocurre? ¿Es una comunidad que va mejorando? ¿Es una empresa... Es una empresa, es una empresa. Es una empresa. Una empresa que se define a ellos mismos como anticonsumista. Sí. Un poco así, pero vale. Vale, vale. Vale. Hay una casi negra bis. ¿Una qué? Una casi negra bis. Vale, nada, nada. Sigue, sigue. Vamos a la fabricación local. Ah, vale. Vale, ya lo explica mejor, Jorge. Es que a lo mejor no había visto bien el chat. Lo que quiero decir, Jorge, es que, claro, la producción es mecanizada, industrializada, por así decirlo, pero el diseño es adaptado a cada uno. Claro, claro. Sí, sí. Sí, sí, claro. Entonces hay una cosa que también me parece interesante que es ahora un poco se recomendamos antes más. Que estas máquinas verdaderamente son como que las entiendes de cierto modo, ¿no? O sea, no sabes cómo están fabricadas las cosas que tú estás fabricando. O sea, tienes una comprensión de lo que estás haciendo del objeto, ¿no? Es un poco lo que quería Enzomari, ¿no? Que la gente fuera capaz de saber esa madera, ¿por qué es? ¿Dónde están los nudos? ¿Por qué es mejor...? Favorece un acercamiento casi a la materialidad. a la materialidad. Sí, a entender el objeto, mejor a ser más exigentes con él, a tratando mejor, no sé, muy incómoda. Y eso, que a lo mejor el tema de la máquina es una cosa que se ha dado desde, pues, con la revolución industrial, la máquina de pronto es una cosa que era muy por encima del hombre, ¿no? O sea, como te supera, ¿no? Y es como que esto que ya que no necesitamos, ya no es imprescindible, en ciertos productos una economía centralizada, una fabricación centralizada, una economía descada, pues, te puedes... Pues te puede permitir ser más amigo de la máquina, ¿no? Entenderla y poder hacerlo tú y que no te exija que sea una máquina súper potente, ¿no? O sea, no es necesario que tu máquina doméstica tenga capacidad de hacer 100.000 copias al día, Con que haga dos es suficiente o con que te haga una cada semana. No tienes esa exigencia, ¿no? O sea, esos pequeños nodos menos potencia... Es un poco... Tener menos potencia distribuida que tener una súper potencia en un lugar, ¿no? Dice en la Casi Negra que eso es fetichismo. Puede ser un poco de fetichismo, confieso. Sí. Bueno, aquí, bueno, ya se digo, aquí, fabricación local. Si quieres leer el comentario, léelo para que... que se quede grabado. Dice J.M. La Ulle. ¿La Ulle se dice? La Ulle. Sí, es un poco raro, sí. La Ulle. La Ulle. Desde Sevilla el punto que encontramos es la autonomía respecto al sistema de producción industrial, como dice Jorge López. Sí, en Sevilla, bueno, Sevilla está el Fab Lab de Sevilla, ¿no? Es un nuevo grupo. Yo quiero conocer, creo que... Mezla, pero sí. ¿Tú lo conoces? No, conozco un poco algunas de las personas que lo han promovido, pero no he ido a verlo. Pues sí. Los gremios. Quiero cantar ya. así, de hecho, hablando de eso, ¿no? en España, ¿dónde hay Fab Lab? Bueno, es interesante explicar qué es un Fab Lab, ¿no? Sí, ahora, ahora. Ah, ahora el de España. ahora, aquí vamos. Los gremios. De hecho, estaba ocurriendo lo que te decía, que una hora y media pasaba, entonces decías que no, pero llevamos ya casi una hora y diez. Sí. Sí, sí, sí. Así, bueno, entra ya un poco a colación de los gremios, ¿no? Porque se hablaban de la fabricación local y que comentaban también de eso, de la fabricación local, muchas veces se estábamos hablando de fabricación comunitaria, ¿no? De pequeñas comunidades de gente que se junta a fabricar porque desinteresa el tema o porque tiene un proyecto que se va a apoyar en una pequeña comunidad para hacerlo o que ellos no sean partícipes constantes o, bueno, hay diferentes formas, ahora lo veremos al mundo, ¿no? Entonces, es un poco la fabricación que toca de... Hablar también un poco de esas pequeñas comunidades también que hablaba Alfonso cuando hizo su charla de cómo se había generado en el Open, comunidades de programación, de programadores, ¿no? Pues estos gremios tenían un funcionamiento similar en cuanto a lo que hacían, el valor de lo que hacían estaba en un trabajo bien hecho, ¿no? En el gusto por hacer las cosas y estaban en conocimiento más importante de autoría, ¿no? De que vino después, ¿no? Cuando pronto de hombre se convierte en el centro de todas las cosas y una firma va de más que a lo mejor que ese objeto que está bien hecho, ¿no? Porque se empieza a decir que este se hace de puta madre y este... O sea, no es tanto que este haga de puta madre, sino como que es de este, ¿no? La autoría por delante es la reputación, ¿no? Es decir, no es... No sé si es reputación o eso, un objeto bien hecho, o sea, bueno, sí, reputación que viene con... Es decir, la reputación normalmente viene de que tú se conoce, que eres bueno en hacer cosas y en este caso la autoría es como ya por delante diciendo, es que él ha hecho este, no hay valor que hace en el objeto porque lo ha hecho tal tío, ¿no? Y aquí también yo lo hace un poco con un vídeo que precisamente yo bien no conocía, lo descubrí en el... Lo descubrí en el post este de las Mecedoras, no sé si alguien con Jorge, además, sobre una escritora, una escritora, él es el que había escrito un Mercedes y hablaba sobre eso, tener el genio fuera o el genio dentro, ¿no? Como que el genio, el concepto de genio es un concepto que era externo al creador antes y que se hace interno al creador, pues eso fue de 1500, ¿no? Que es precisamente cuando empiezan estos artistas de artesanía a ser una firma, Es decir, cuando ya se empieza a valorar a esa persona, a su genio que solamente lo tiene él, que no está al alcance de nadie más, que solamente lo puede... que solo puede tener... Sí, estoy diciendo ahora Jorge, la idea de la inspiración externa, o sea, si podéis poner el link sería muy interesante a ti, o sea. Exacto, Jorge, si puedes... Y... Y eso, y ahí un poco es un cambio, Que sé, un poco se ha ido volviendo ahora por estos temas. Bueno, lo han metido remios por la comunidad y... Entonces, fabricación local, explico aquí tres ejemplos, que bueno, hay más, un poco los hack and speak como los más habituales, Entonces, son comunidades que se juntan físicamente en un lugar a hacer cosas. O sea, el hack and speak a lo mejor está más enfocado hacia el tema de... hacia el tema de... la electrónica y la mecánica, ¿verdad? Pero, y fablab, pues eso, tiene características muy concretas, ¿no? El fablab igual, son... Bueno, el fablab es como... surge del... en el MIT, en el MIT de Boston, un proyecto de... de Gersenfeld, que es como crear pequeñas... talleres de fabricación digital, cuatro o cinco máquinas, y que con esas cuatro o cinco máquinas, realmente, casi puedas hacer... de todo un poco y todo, ¿no? y que fomentaran y que se creara, que esas máquinas, esos pequeños laboratorios, estuvieran en diferentes lugares... Parece que fue como un poco espontáneo que fueran apareciendo por el mundo, que no era una cosa proyectada. No estaba tan pensado, no estaba tan pensado, ¿no? Pero empezaron como a aparecer en África, en varios sitios, y eso, permitieron a la comunidad ser autónoma en cuanto a fabricación de cosas que antes no podían imaginarse hacer, ¿no? Y tienen una serie, son fundaciones, tienen una serie de exigencias, economías, ¿no? O sea, cualquiera puede acceder para fabricar las cosas que necesite, de aprender a hacerlo solo, de aprender a compartir el uso con otros usuarios, compartir el uso de otros usuarios, es muy importante una labor didáctica, ¿no? O sea, como que saber lo que se está haciendo, o sea, comprenderlo. Y... Hay varios en España, ¿no? En España, sí, en España, pues claro, también esto es una fundación y tiene como, cumples unas normas básicas, o sea, por ejemplo, en este, y... va a ser un fablab, Y pues habrá como falsos fablabs, ¿no? Gente que tenga tan máquinas y puede decir que es un fablab. O sea, bueno, lo que es fablab, ahora mismo está el de Sevilla, hay uno en Barcelona, en Vigilía Ac, uno en León y uno en el País Vasco, no sé tan enterón, creo que en Barcelona pues tiene proyectos también extraño abrir cuatro, nada, tres más, una cosa así. Habrá uno en Madrid, ¿no? En Madrid y en Medialab va a haber uno, no sé si será fablab, fablab, pues será esa especie de cosa que no son fablab, pero que parece que es como si fuera un fablab. Es decir, no sé si va a estar dentro de esta especie de franquiciado que son los fablabs, ¿no? Sí. Sí. Y después TechShops, bueno, no sé si me hubo puesto este ejemplo, TechShops es un modelo un poco híbrido entre los dos que será en Estados Unidos, ¿no? Es como, son empresas, son empresas en las que tú pagas como una cuota y tienes disponibilidad de recursos de máquinas digitales y también de no digitales, ¿no? O sea, y sí, pues eso te ayuda a ir con un proyecto y también aparte ahí la gente se puede juntar y hacer proyectos comunes, pero es una alternativa más en las semanas. Dicen en el chat que, hablando un poco de fablab, especifican que no es una fundación, en realidad es una red, de hecho no hay que firmar nada por pertenecer a esa red, y dice que en el País Vasco va a estar en Bermeo. ¿Vale? Sí, es una red y básicamente cuando formas parte de esa red lo que tienes que perseguir un poco es... Bueno, cualquiera no puede tener un fablab, ¿no? O sea, necesitas una serie de... Seguir un enfoque, digamos, un modelo, un modelo, digamos, ¿no? Y luego formar parte de esa red. Yo lo creo que he visto una vez, vi, porque en Madrid hubo un intento de montarlo. Bueno, se montó, de hecho, Sí, de lo poco. De lo poco. Y ahora como, incluso había como cámara, webcams, hay como pequeñas cosas que... Para un poco reforzar Isabel, me imagino, el concepto de... Sí, sí, bueno, estos son unos ejemplos, habrá más, de formar esa comunidad, ¿no? Que va y que le interesan estos temas, ¿no? Y después, por otro lado, en el tema de que a lo mejor a gente que no le interesa tanto juntarse a fabricar, a estos dos proyectos, yo creo que son bastante pequeños, que tampoco tienen muchas propuestas, porque a mí me parecen muy interesantes, ¿no? En torno al consumo colaborativo, El local tool, que son como eso, bibliotecas donde tú vas, y alquilas tu destornillador o tu máquina, eso es como... Eso es americano, Es América, está en América, pero bueno, supongo que se irá incorporando a... Y Maker Factory, ¿no? Este proyecto ahora mismo está muerto, creo que están definiéndolo, a mí este me parece, a mí este me encanta, Que es lo mismo también, es un mapeado de gente que se incorpora en lugares y dice, o sea, que incorporas su taller, lo que él dispone, lo que él puede fabricar, y gente que dice, pues yo quiero fabricar esto, ¿quién está más cerca, qué me lo puedo hacer, ¿no? O sea, esa fábrica un poco distribuida, que... Entonces entre ellos dos, pues ya se ponen, ya se pondrán de acuerdo, pues ya, se hablamos antes, ¿no? Esto cuesta dinero, sí, pero fabricar algo, pues un coste simple de tener, pues tú ya ya puedes, decir, no fabricas tú, voy a jugar con el tema, con el tema del troika, ¿no? Y... y ya está. Bueno, fabricación, bueno, aquí pues habrá Udomovka y la fábrica Spora, Que es un poco el lugar hacia donde a mí me gustaría ir, hacia donde es, va Udomovka, que es, ahora mismo pues estoy más trabajando en el tema de diseño, pero pues, al ir a compararlo, hacia la fabricación, van en este camino, lo que hablábamos antes del Maker Factory, ¿no? De crear una, una vez grande, de diferentes, sean eso, pueden ser Fab Labs, pueden ser, Hacker Space, pueden ser lo que sean, pero también pueden ser talleres, cargues carpinteros, ahí, y saber dónde están localizados, saber lo que hacen y poder conectar a la gente al mismo tiempo, pues, facilitar el, conseguir esos diseños que hay en internet, generar nuevos, ayudar a la gente a, a, a hacer lo que puede necesitar, mediante parametrización de modelos estándar que tú puedas adaptar, o sea, por ejemplo, la estantería, la estantería que te quepa justo en el hueco que necesitas, tú generas un modelo que se puede ir conectando siempre a, a talleres que tú tengas asociados o que se, que se, que se muestren en tu página, en tu mapa de datos. En el fondo, todo esto, lo que, yo creo que, lo que genera es que, simplificando mucho el proceso de, todo esto que hemos estado hablando hasta ahora, todo, el proceso de diseño, fabricación, distribución, ¿no? En el que el diseño se hacía como local, sino local, pues sí, un estudio de diseño, una persona, un autor, hacía un diseño que cambiaba la fabricación de forma íntima entre ellos dos, ¿no? Y después, la fabricación y la distribución se hacía a nivel, a nivel global, Con todo el gasto de recursos que se supone, esto, ahora mismo, se puede, a ciertos productos se puede modificar y que sea un diseño que se distribuya, un diseño que incluso se puede generar globalmente, ¿no? Porque mediante, open design y paramilización y modificaciones de los diseños que la gente va creando, ese diseño se puede distribuir, que no tiene ningún tipo de coste, más que la distribución por internet se vuelve super simple, nada agresiva y que entonces, claro, una vez que tú a ti has distribuido, lo ideal es que busques la fabricación en tu entorno, en tu entorno cercano, ¿no? Entonces, eso se facilitará, pues, creando esas conexiones, ¿no? Entre esas pequeñas comunidades que les gusta fabricar o eso, o esa gente que tiene una empresa y que hace, que trabaja en aluminio, ¿no? y a partir de ahí, pues, la gente puede decir, ah, pues, esto hace más, un poco como funciona nuestra asistencia. Bueno, eso un poco aplicado, por ejemplo, a la ciudad y es un poco también lo que a mí me gusta, podría tener unas consecuencias brutales, súper, súper interesantes porque de alguna manera podríamos empezar a pensar que en cada barrio podría existir un laboratorio de fabricación digital en el que los vecinos se juntan por un lado para crear sus propias piezas para uso individual pero también para maquear un poco su barrio, ¿no? Para hacer esas pequeñas transformaciones, esas pequeñas mejoras que a lo mejor necesitas en el jardín, a lo de tu casa y en lugar de estar esperando a la administración pública, ¿no? Hacer lo que hay. Sí, hay un proyecto que descubrí, que me enseñé alguien el otro día, pero un poco, no sé, es en las semanas, ¿cómo se llama? Fabric Hacketón, Hacketón, no sé muy bien cómo es. Yo lo buscaré y yo doy, lo enlazo, no lo hago. Era como, era un proyecto de unos estudiantes, un proyecto final, o algo así, era, pues, hackear a la ciudad. Eran, pues, ellos querían un bordillo porque querían bajar y nunca podían bajar con un cochecito, todo lo que sea, entonces, pues, habían creado, no sé qué, habían creado unos ganchos para el banco que tú vas siempre, pues, un gancho para dejar el bolso o para que puedas sacar las monedas fáciles de la máquina, ¿no? Y no tienes que meter la mano y eso te deja. O sea, como que te llega a la paga. Hay un montón de cosas, claro. Y luego además la ventaja de la comunidad de género, ¿no? Es decir, sí. Pues, claro, evidentemente hay cosas que seguramente nunca podamos publicar y que sí que nos lleven a, nos lleven a, tener que comprarlas después, materiales, gravos, etc. Sí, sí, porque eso es interesante, ¿no? Que haya un laboratorio así de radio. Sí, y bueno, pues, hasta aquí. No sé si ha sido todo un poco, un poco acelerado y disperso, pero bueno, esto era un poco dar ideas, preocupaciones que voy teniendo yo y habrá habido algunas, me imagino. Sí, sí, de hecho, bueno, si hay más preguntas también, mientras nos acercamos un poco al cierre de la sesión. Sí, y yo no tenía mucho más que decir, ahora solamente faltaba el vídeo musical que me pediste, que no es un vídeo musical, ¿y ahora ya? No, no, lo... Bueno, como tú creas, si veis que encajan con lo que... Yo tengo mis comunicaciones que nada de siempre que hacer. ¿Cómo tú quieres hacer? Lo mismo. Si quieres que encaja, ponemos el vídeo, ¿cuánto dura? Dos minutos y medio. Ponemos el vídeo dos minutos y medio y luego ya vuelvo con... con algunas comunicaciones para... algunas cosas que tienen que ver con lo que tendremos la semana que viene y ya luego el encuentro de Madrid. Así que ponemos el vídeo y luego... Pues, hablamos antes. Un clavo. La mitad básica de la ferretería, un clavo. ¿Le doy aquí? Sí, sí. Sí, sí. Dale, dale. Una ferretería de padre e hijo, una ferretería familiar de toda la vida. El hijo ya está aprendiendo, ya están muy rodados. El padre ya es viejo, es un gran ferretero. Lleva un chalequito todo el día, chaleco color carne. Tío, como muy... como un cajón. Sabe todos los tornillos. El tío... se da a una circunstancia muy rara. Un día, el hombre está por la tienda, el padre, en el cajón, está como por ahí, como ordenando los tornillos y su hijo está detrás, como en la copiadora de llaves. Y ahí, y llega gente, ¿no? Y, bueno, se produce una pequeña cola y tal. El tema es que es una cola de dos personas, perdón. Es una cola de dos personas. El primero, y tú estás ahí como esperando la cola, y crees que ese tío, el tío que está ahí como con los clavos, es el siguiente, ¿no? Como que cuando has entrado ya estaba ese tío. Y no lo han atendido. Es el padre. No es un cliente. Pero como está ahí en la tienda, no está detrás de un ilustrador y está cerca, como buscando y tal, es que es el siguiente. Y el hijo pregunta, ¿quién va ahora? Y dices, creo que va este señor. ¡Uy, Dios! Ve a su padre. Ve a su padre. Y su padre lo mira y se reconocen como cliente y como comprador y como... ¡Un clavo! Y el padre pide, ¿no? ¿Quién va ahora? Creo que es este señor. No, pero si este es... Y él como... O se ve como una dinámica de compra-venta rara. Han precipitado algo muy extraño. Como... ¡Un clavo! ¿No? La unidad básica de la ferretería, ¿no? ¡Un clavo! Y se abrazan, ¿no? Y lloran. ¿No? Como algo muy patético. Como de, llevamos años aquí, por fin te compro algo, ¿no? ¿No? ¡Dame un clavo! ¿No? Pero... Y el hijo llora como... Como de... Haber estado soportando horror. Y se da una escena como catártica. ¡Clavo! Y va a buscarlo el hijo. No, algo como muy de... ¡Coño! No entiendes nada. Tú crees que es un cliente, loco. Bueno, yo creo que... Por la cámara... Creo que... Es una buena manera de cerrar su sesión. La verdad que lo comentaba justo Paco en... En el chat, ¿no? Que la verdad que está... Que está muy bien. Y de hecho de... Hace congratulaciones Paco para la sesión. Te dice... Yo creo que ha estado muy bien y... Y como siempre ocurre... Pues... Tenemos que... Tenemos que seguir. Al final... Ahora como has visto... Una hora y media... Porque bueno... Ya son 25. Ha pasado súper rápido. Y igual... La próxima vez también os puedes traer algún... Algún ejemplo. Porque... Una cosa que quizá hemos hecho de menos... Es un poco ver alguna máquina en acción. Sí. Porque... Nada más práctica un día. Claro. Yo la primera vez que lo vi... Me quedé un poco así como... Que explica el nombre. ¿Qué nombre tengo que explicar? Eh... No sé a qué nombre se refieren... Ah... Romovka. Claro. Te toca yo creo. Romovka no. Pero Romovka está casi negra. No sé si es lo que quieren decir... Yo creo que quieren que explique... Que es... Que... Por qué es Romovka. Y de hecho esa pregunta me parece casi... Obvia, claro. Romovka no... ¿No quieres explicarlo? Sí, sí. Lo explico. Yo creo que sí es la pregunta. Mira, sí, sí. Dice... En verdad, sobre todo el Mosca... Está... Está más escrito. Sería como un V la segunda. Sí, no sé. Igual así... Está más claro todo. Claro. A mí me dice... Sí, sí. Yo tengo... Es que soy aquí Obdomovka con V... Ya está... Ya está pillado el dominio. Y luego Domérico siempre me dice... Si está... Si el dominio no lo tiene... Es mejor no... Es mejor que cambies el nombre a aquel. Entonces yo pues dije... Mira... Así que me preocupa. Así que lo pongo... Lo pongo con V. Obdomovka con V... Es... Obdomov... Es un personaje... Es una novedad. Es un personaje que tiene una característica... Y es que era... Era... Esto no lo ha dado bien... En mí, pero bueno. Era un poco vago... Y que... Siempre estaba en Batín en casa, ¿no? Iban sus amigos y le decían... Venga, vamos a tomar a la de hoy a él, ¿no? Estoy muy cansado. Después, no te cogería, ¿no? Era propietario... Tenía muchas posesiones, ¿no? Y tenía un campo... Y el campo que tenía... Que era un campo que ya estaba sin cuidar, ¿no? Que se había quedado sin dinero... Un poco la familia... Aunque tenía las posesiones... Y... Y el campo ese... Que tenía ese amado de un auto. Entonces de ahí viene la idea. Porque es un campo con V... Y es un poco... Y después yo tenía como una broma... Bueno, una broma no. Tenía un proyecto con una amiga... De un... Era una productora audiovisual... Y se iba a llamar... Obdomovka Produce, ¿no? Que era como ese campo que nunca producía nada, ¿no? Pues ya... Se habían hecho los machos y nunca producía. Yo creo que también me imagino que tiene una fuerza ahí casi como sonido, ¿no? Como suena a veces que gustan, ¿no? Sí, yo creo que a veces he puesto a pronunciar automóquicamente... No sabéis si esa B es esa V... Igual. Vas a tener que hacer como hace Platonic, que dice siempre Platonic con Q al final. Dice la palabra la dice completa. Claro, dice Platonic con Q al final. Hostia, yo que me haya apellido Medal-Francés y que pronuncio como pronuncio, pues ya que la gente nunca me entiende, ¿no? Y siempre tengo que estar ahí como poniendo francés, escribir la palabra francés y después poner CH, ¿no? Yo tengo, con los nombres tengo cosas escritas ahí en la postura. Yo creo que ya lo tienes ahí. Vida, moral, vida, metal, todo, ¿no? En el TNA lo tienes, entonces ya has buscado un nombre, un nombre fácil. Sí. Eso es. Bueno, entonces, muchas gracias, Jorge. Te la va, una hora y media me pediste, una hora y media te la. Una hora y media, me parece genial. De hecho, aprovecho para un poco comentarlo a todos. Las sesiones han ido un poco variando de duración. De hecho, hemos tenido las últimas dos que han durado casi, no, casi, han durado dos horas. La de la casi negra y luego la de Juan y Sergio. Y creemos que al final, un poco hablándolo y consultándolo entre todos, quizás es mejor establecer una duración y ceñirse a ella, ¿no? Entonces, a partir de ahora vamos a hacer sesiones de una hora y media, que creo que es un tamaño bueno, da para mucho y entonces nos vamos a superar un poco ese límite. Así que realmente me quedan dos minutos para cumplir con la hora y media exacta. Y en estos dos minutos os quería comentar un par de cosas. Bueno, lo primero es que la semana que viene tendremos una sesión un poco especial porque vamos a tener por primera vez público. Vamos a hacer la sesión en Matadero, más aquí en Madrid, más exactamente en lo que es el Ranchito. Y más exactamente dentro del Ranchito lo que viene siendo la Oficina, un proyecto desarrollado por inteligencias colectivas. Que, bueno, no estoy aquí ahora a comentar, nos comentaré un poco en qué consiste el proyecto porque ya ellos nos comentarán. Y en esta sesión, bueno, se presentará un poco el proyecto, pero digamos que la parte, yo creo, así como muy muy interesante es experimentar directamente ese proyecto en el vivo. El proyecto un poco rápidamente os comento. Es como una estructura que han construido dentro de una exposición que se llama Ranchito, que realmente funciona como una oficina donde pueden ocurrir muchas cosas, donde se puede trabajar, donde puede haber eventos, etc. Donde se puede dar lugar a creación colectiva, aprendizaje colectivo, etc. Entonces nosotros lo vamos a hacer directamente allí, experimentar un poco el funcionamiento de lo que han llamado también el dinosaurio. Y os explicaremos por qué. De hecho el hashtag será save de dinosaurio. Y bueno, entonces os decía, la novedad también va a ser que vamos a tener público. Entonces estáis todos invitados. El mercredí que viene a la 7 y media en el Ranchito, dentro de Matadero, Madrid. Vamos a hacer una sesión, una hora y media ahí con público. Y de manera que vamos a crear esa conexión híbrida entre el público presencial y toda la gente que nos sigue desde el streaming. Así que yo creo que será muy interesante porque seguramente hay un valor en las personas que pueden participar presencialmente. Y luego ampliarlo a las preguntas que pueden surgir desde el streaming. Que hemos hecho una pequeña prueba la semana pasada con la presentación del libro de Basurama, justamente en ese mismo lugar. Pero no dejaba de ser una presentación, una conferencia, etc. En este caso será más un diálogo como solemos hacer aquí en Think Commons. Y luego la otra noticia que creo que es también muy importante, muy interesante. Es el hecho que ya tenemos fecha para el encuentro que vamos a montar aquí en Madrid. Para vernos todos allí donde estéis en España, si hay gente también desde fuera que se quiere juntar. Y va a ser del fin de semana del 20 al 22 de abril. Así que durante ese fin de semana haremos aquí en Madrid un encuentro. Como os hemos contado ya, va a ser bastante informal. Pero estamos abiertos a propuestas y formatos que tengan que ver con actividades que podamos hacer durante esos dos días y medio. Seguramente acabaremos con una fiesta, eso seguro. Pero molaría un poco ver de qué manera somos capaces de crear dinámicas que puedan poner en valor todo el conocimiento de cada uno de nosotros. Toda la curiosidad de cada uno de nosotros. Y además de un poco conocernos entre todos. Entonces os recuerdo el fin de semana del 20 al 22 de abril. La idea también es que desde aquí, desde Madrid, los que estemos vamos a ofreceros hospitalidad, lo que quieran. Pero ya un poco hablándolo, sé que hay muchas personas que están dispuestas. Así que bueno, podéis empezar a reservar vuestro fin de semana para esa fecha. Y así nos conocemos y nos vemos todos aquí en Madrid. Nada más, ya de hecho me he pasado de dos minutos y medio. Pero bueno, ya vamos. Esto se aprende poco a poco. Así que muchas gracias a ti, Jorge. De nada, gracias a ti, yo por invitarme. Y ya nos vemos la semana que viene. Así que bueno, hasta la semana que viene. Buenas noches. Nos veremos presencialmente en Matadero.